Quizá te parezca una tontería, pero es totalmente cierto. Ese es mi mayor secreto para mantener un cuerpo atlético durante todo el año. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gerard Rodríguez y hoy te voy a decir cuáles son los 10 alimentos que yo utilizo para poder mantener mi físico durante el mayor tiempo posible, reduciendo ansiedad, disfrutando, y eso se traduce en poder prolongar más esa ansiedad, que no llegue nunca, que no llegue jamás, fuera, no te quiero por aquí. Y al tercero, al final, que es totalmente real fooding, comida sana, healthy, como quieras llamarlo, ¿ok? Bien, creo que la mejor forma es ir enseñándote los alimentos, te los voy a ir contando, cuáles son sus propiedades, entre comillas, en propiedades me refiero a sus macronutrientes, cuál es el más elevado y por qué consumo este alimento y no otra cosa. Vamos con el primero y además es uno de mis favoritos porque lo utilizo en un montón de comidas. Así que te lo enseño rapidísimo porque este ya lo tengo por aquí preparado. Huevos, señores, la verdad es que con ellos se pueden hacer la mayoría de las recetas, ya sean saladas, dulces, rollo tortitas de avena, brownies, galletas, pasteles, crepes, lo que quieras. Y de salados, pues sin ir más lejos una tortilla, mi famosa receta healthy de pasta a la carbonara. A ver, en realidad con los huevos prácticamente que se hace todo, no hace falta que me ponga aquí a enumerar todas las recetas que se pueden hacer con ellos, pero lo que sí que te voy a decir es que es una gran fuente de proteínas y de grasas saludables. Los guardo a la nevera y sigo contándote. Mira, ya que tengo la nevera abierta voy a aprovechar y voy a mostrarte también otro alimento que es de suma importancia, que no falta nunca en mi dieta, que son los lácteos. Puede ser en formato leche o en formato yogur, queso fresco batido, da igual el formato, porque son una muy buena fuente de proteínas y además depende del que utilices, puede contener un bajo porcentaje de grasa, que al final pues también nos viene bien para reducir dicha ingesta y poder añadir otros alimentos que quizá tengan ese valor más saludable. Como por ejemplo, ahora vamos a ir a uno que tengo en el congelador que es super top. Aquí se verá un poco mal, pero esto es salmón. Y esto lo incluyo básicamente por dos motivos. Uno, porque me encanta su sabor, es uno de los pescados que más me gusta. Y el segundo factor, como es evidente, el omega 3. Grasas super importantes y vitales para nuestro organismo. Déjame que lo guarde de nuevo en el congelador y vamos a otra fuente de grasas saludables bestial. Y por aquí la tenemos, cacahuetes, tostados, sin sal y que además de estar totalmente buenísimos, tienen un alto aporte en proteínas y grasas saludables. Al final, su principal valor nutricional son las grasas saludables, pero es uno de los frutos secos con mayor índice proteico. Y la ventaja que tiene es que lo podemos consumir en dos formatos. En este, que está buenísimo. Y por el hecho de ir pelándolos y demás, tardas más tiempo en consumirlos y eso hace que te sacies más. Y ahora te enseño el segundo formato, que sería en formato crema. Que lo puedes utilizar para añadirlo en los postres o donde quieras. Que está también buenísimo y al final es lo mismo. Lo único que tienes que mirar es que sean tostados y sin sal. Ostras, déjame pensar cuántos llevo. No vaya a ser que al final te diga 20. Ahora que pienso, creo que es el mejor momento para decirte una cosa, tío. Suscríbete y activa la campanita, así no te pierdes ningún vídeo. Y ahora voy a hacer el recuento. Vale, yo creo que sí, es el mejor momento para mostrar este alimento. Aquí lo tenemos, harina de avena. Que la tenemos en dos formatos, así en avena molida y otro que lo tengo por aquí, que este es la creme de la creme para utilizarlo en formato porridge. O gachas de avena o como quieras llamarlo. Aquí las tenemos. Al final la avena la consumo por dos motivos muy evidentes. El primero de ellos es por su fuente de fibra. El segundo, por su elevado índice proteico. El tercero, porque es un cereal de los más top que puedes encontrarte. Ahora nos vamos a otro de los alimentos que son básicos para mí y para todo el mundo. El pollito pío congeladísimo. No hace mucha falta que hablemos de él. Carne blanca, alto contenido en proteínas y bajo porcentaje en grasas y prácticamente cero hidratos. Esencial, bestial y buenísimo. Pasamos ya a otro de los que tengo congelado en este momento, que es ni más ni menos que el brócoli. Una verdura que a mí personalmente me encanta. Su sabor, su textura, no sé, me mola. Y además es una de las verduras con mayor índice proteico. Es una bestialidad. Y como todas las verduras, sacia un montón y con muy pocas calorías. Vamos por el séptimo creo ya, y este sí que te digo que es uno de mis básicos. Entramos en el mundo de la fruta. Y los plátanos para mí son totalmente esenciales. Por dos motivos, o por tres. Mira, el primero, porque me encantan. La verdad es que su sabor me gusta mucho y lo acompaño en la mayoría de mis recetas dulces. En las tortitas lo añado y en otra receta que voy a subir en unos días. Pero bueno, creo que igualmente te la voy a dejar por aquí después de que se suba. Es que este mundo es una locura, tío. Bueno, en fin, creo que se ha entendido. Otro aspecto a destacar es el potasio. También cabe decir que su contenido en hidratos de carbono es bastante alto. Pero también su aporte proteico por ser una fruta. Dicho esto, vamos a ir a otra fruta que me encanta, que esta la tengo en la nevera para que no se ponga mala porque en un momento se cabrea. Y aquí las tenemos, las fresitas. No hace falta tampoco que hable mucho más de ellas porque todo el mundo las conoce. Están súper ricas. Puedes comerte todo el paquete prácticamente sin problema porque mira, ahora no lo va a poner por aquí, ¿no? Bueno, da igual. Pero su contenido en hidratos de carbono no es muy elevado por lo dulzonas que están y las calorías son muy reducidas. Sacian un montón por todo el agua que contienen y son bestiales. Para mí, esenciales. Siempre y cuando las podamos consumir. Porque claro, al ir por temporadas, pues es lo que hay. Y por eso el plátano es uno de mis favoritos. Porque todo el año podemos comernos los plátanos. Y va súper bien, la verdad. Lo guardamos y ahora vamos ya al último de todos. Este quizá te sorprenda un poco porque no es uno de los más healthy que podríamos llamarlo. Pero aquí tenemos macarrones. En este caso son totalmente normales, ¿vale? Pero podrían ser integrales sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué te digo los macarrones y no el arroz? Porque en mi caso me gustan mucho más los macarrones. Y al final con lo que te tienes que quedar es con los productos que a ti más te gusten. Porque si consumes los alimentos que más te gustan, al final lo que estás haciendo no es dieta. Es comer de forma saludable. Y eso es lo que buscamos. Ese es mi mayor secreto para mantener un cuerpo atlético durante todo el año. Quizá te parezca una tontería, pero es totalmente cierto. A la que empezamos a restringir algunos alimentos. A cerrar puertas, crear ansiedades. Eso es justo lo que no nos favorece. Porque al final todo ello se traduce en atracones de comida. Porque cuando se realiza dicho gran consumo de calorías, luego entras sentimiento de culpabilidad, entramos en un círculo vicioso y se lía la marrana. Así que el mayor consejo que puedo darte es que te olvides de todos los alimentos que yo te he mencionado y que busques cuáles son tus pilares básicos. Busca 10 alimentos que te encanten y combínalos entre sí. Porque siempre puedes ir combinando unos y otros y obtener unos beneficios bestiales. También podría decirte muchos más alimentos que me encantan, como pueden ser las alubias, garbanzos, lentejas. Me encantan. Tirando luego a las frutas, arándanos, peras. También son alimentos que no faltan en mi dieta. Tengan muchas calorías o no las tengan. Mientras a mí me ayuden a mantener la cabeza centrada en el objetivo y me permitan evitar dichos atracones, yo soy feliz comiendo. Y eso es lo que tenemos que buscar todos. Así que ese es el mensaje. Busca tus 10 alimentos y lo que quiero que hagas es que me lo dejes en comentarios para así ver cuáles son tus alimentos favoritos y quizá eso ayude a mucha más gente a encontrar sus 10 alimentos del Olimpo. Los 10 top, los 10 mejores, los del Banjala. Los 10 que te ayudarán a mantener un cuerpo definido, rayado, perfecto, alucinante, para disfrutarlo en la playita o donde sea tú. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Un día más, te lo agradezco un montón, de verdad. Puntúa el vídeo con un buen like si te ha servido, si te ha ayudado y te ha dado ideas los productos que yo utilizo o el mensaje te ha gustado. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos los que estáis viniendo nuevos. De verdad, lo agradezco un montón. Hasta el próximo vídeo.